tropical bastante activa sobre la parte del Pacífico. Afortunadamente, el fenómeno no está afectando al territorio nacional debido a que se encuentra lejano y al día de mañana esperamos que este fenómeno se degrade una depresión tropical internándose aún mucho más en la parte del Pacífico. Tenemos condiciones de lluvias, tormentas debido al paso de las ondas tropicales. Esas sí nos estarán afectando. Número 27 de la temporada sobre los sectores del occidente y parte del sur. Y la número 28 que ya está bastante cerca de las costas de la península de Yucatán aportando bandas nubosas, tormentas eléctricas, potencial de granizadas principalmente en los sectores del sureste, Oaxaca, Chiapas, parte del occidente del país. Noroeste también vemos condición de precipitaciones de forma moderada con incremento en la nubosidad baja y sin embargo en el norte y noreste parte del centro con un tiempo totalmente seco. Cielos muy despejados, así es que bloqueador solar a la mano con rachas de viento que siguen superando los 70 kilómetros por hora, principalmente sectores del norte y noreste del país. También abarcando hacia la península Yucatán, Campeche, en la parte litoral del Golfo de México, no se descartan las solvaneras y con mucho calor seguimos en la canícula. Los 40 días más calurosos de todo el año y ojo en la parte del noroeste sonora, temperatura máxima el día de mañana 45 grados centígrados a la sombra, sensación térmica de casi 50 grados, sectores del noreste no se quedan atrás. En Monterrey, en Tamaulipas, en Nuevo León estamos viendo las máximas. En 40 grados centígrados, mucho mejor condición, un poquito mejor en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, parte de Nayarit, máximas 35, 36 grados centígrados. Aquí en la ciudad de México, esta tarde noche, algún chubasco de forma ocasional no se descarta, así es que paraguas a la mano máxima, hoy se reportó en 25 grados centígrados. Vaya que sentimos calorcito este inicio de semana, con los próximos tres días, las mismas condiciones de cielo despejado a medio nublado, periodos importantes de sol. Sin embargo, potencial de chubascos, principalmente en las tardes mismos que se puedan extender hacia la parte del Estado de México y las mínimas temperaturas en los 13, 14 grados centígrados. Bloqueador sola de mano, el paraguas también, pido la paciencia. Regresamos contigo, Octavio, que tengan muy buenas tardes.